que no nos agarren ni un segundo desprevenido yo quiero que ustedes sepan como yo lo sé de ustedes y que les quede grabado eso por siempre yo jamás me entregaré yo jamás me rendiré frente al enemigo yo voy a combatir siempre en cualquier circunstancia que me toque combatir contra quien me toque combatir contra traidores, oligarcas contra quien me toque combatir nunca traicionaré al pueblo jamás quiero que lo sepan de viva voz de mí lo sepan y cualquier circunstancia que se presentara Maduro, Maduro, el pueblo está contigo Maduro, Maduro, el pueblo está contigo Maduro, amigo, el pueblo está contigo Maduro, amigo, el pueblo está contigo cualquier circunstancia que se presentara hoy, mañana, pasado el pueblo debe estar preparado junto a su fuerza armada unidos hermanos un solo plan un solo plan cívico-militar para defender la soberanía la soberanía, la integridad, la paz la convivencia, la democracia la constitución para defendernos digo esto porque yo sé yo sé en qué está el imperialismo estadounidense y sé que se han dado órdenes desde la Casa Blanca de destruir Venezuela y derrocarme lo sé no lo han podido hacer porque no tienen con qué ni lo podrán hacer porque Venezuela la protege la verdad nos protege América Latina nos protege el Caribe nos protege el mundo porque si se metieran con Venezuela se levantarían millones en el mundo a defender la dignidad del pueblo de Chávez del pueblo de Bolívar no saben las consecuencias que correría este imperio nosotros no somos Libia donde ellos descuartizaron un país no Venezuela es de la estirpe de Bolívar y los caballos del escudo están indómitos erguidos listos para cabalgar toda la América si tuviéramos que cabalgarla nuevamente con un fusil al hombro para defender el derecho a vivir a la dignidad y a la independencia de nuestra patria grande ni una palabra de menos ni una palabra de más podemos decir y tenemos que prepararnos el norte nuestro es la paz la constitución la prosperidad del país ese es nuestro norte lo que defendemos es la felicidad y quien atente contra eso tenemos que prepararnos para garantizar la paz la convivencia la constitución a la legalidad para actuar la justicia que la constitución es el norte